La conferencia magistral del destacado investigador y referente de bioética de UNESCO, Bolneiga Rafa, fue el cierre de excelencia para las segundas jornadas internacionales de salud, experiencias, desafíos e innovaciones para la integración, donde especialistas de distintas universidades y gestores de la salud debatieron sobre la temática. La jornada creo que fue desde los espacios más micro, el análisis de los espacios más micro, que empezó esto a la mañana, y después fue tomando más dimensión respecto a las políticas de salud y a los aspectos organizativos y a las políticas de salud en cuanto a la organización, al desarrollo de las redes de servicios de salud. Creo que la conferencia de cierre de Bolneiga Rafa fue como una especie de broche de oro, de todo lo que se habló, porque una mirada de la bioética es necesaria para ver cómo están organizados los servicios de salud y cómo están direccionadas las políticas. Mira, una experiencia riquísima. Estoy muy feliz de estar aquí en esta universidad y principalmente porque es una universidad ubicada en una región periférica de Buenos Aires a donde la mayoría, más del 80% de sus estudiantes, son provenientes de familias que por la primera vez tienen un representante en la universidad. Ese es un marco extraordinario. Las universidades tienen que buscar una igualdad mayor por la democracia, por el respeto a la justicia, a los derechos humanos. Entonces, para mí es un momento muy especial dialogar con los profesores y estudiantes de esta casa porque realmente universidades como estas son las universidades que van a hacer un mundo mejor. Las universidades detienen el conocimiento, entonces tienen un compromiso de democratizar el acceso a este conocimiento a la mayoría de las personas, a la mayoría de las posibles para exactamente traer frutos en el sentido de accesibilidad a buenas informaciones y una vida mejor. Digamos que le hemos puesto un broche a los que trabajamos en cooperación internacional, universitaria. A veces estamos muy contaminados por las miradas del norte y hoy tener un colega desde Brasil que nos inculque todo el tiempo lo que es la cooperación sur-sur, lo que es nuestra mirada de nuestros problemas con nuestras propias ideologías, culturas, fomentando la interculturalidad y con nuestros estudiantes, nuestros investigadores en temas de bioética, me parece que es uno de esos sueños cumplidos por los cuales trabajamos todos los días en nuestra universidad. Enmarcado en el programa de movilidad docente, durante la semana pasada recibimos la visita de destacados docentes investigadores de Francia, que dictaron charlas sobre sus especialidades. Ya son dos años consecutivos que tiene lugar una convocatoria entre el Consejo Interior Universitario Nacional, que reúne a todas las universidades argentinas del sistema público, y el consorcio de universidades de Sorbonne-Parisité, a través de los cuales grupos de investigadores presentan propuestas para tener este tipo de intercambios, para que estén financiadas las movilidades de docentes. Esta es una experiencia de intercambio docente concreta. En esta oportunidad, en esta segunda convocatoria, la UNAJ fue seleccionada para dos proyectos. Fueron aprobados dos proyectos, para diciembre nuevas visitas francesas y viajes de docentes argentinos de la UNAJ hacia Francia para el año que viene. Bueno, la experiencia en Francia fue muy positiva. Viajé el año pasado, en noviembre, di unas clases y una conferencia en el Cantel, que es el laboratorio que nos acobijó, una experiencia de intercambio muy interesante, sobre todo para compartir trabajo de campo en espacios y países diferentes. Y el proyecto tuvo una segunda etapa, que es por la cual estamos comenzando ahora en noviembre, y por la cual nos visita hoy Jennifer Laurent, que es doctorante del Cantel, este laboratorio con el cual estamos articulando desde la universidad. Bueno, para la universidad, en primer lugar, es un espacio fuerte de intercambio de conocimiento, de bibliografía y, sobre todo, de intercambio de investigadores que pueden compartir lo que ellos llaman su terreno, su trabajo de campo en otros espacios. Bonjour, aujourd'hui je suis venu parler de la royauté au Bénin, donc qui es un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement, en fait, d'un de mes rois, dont le corps religieux et politique a disparu. Bueno, Jennifer nos ha presentado un pequeño trabajo de campo etnográfico sobre monarquías que se van inventando y se van reconstituyendo en Benin, que es en el África Occidental. Es un trabajo etnográfico que se está haciendo en este momento y que es el cuerpo de su tesis de doctorado en Paris V. Y en este caso, desde la carrera de bioquímica, se presentó un proyecto que permitió que el doctor Bussi hoy disertara ante nuestros estudiantes sobre su investigación, así como una docente nuestra estuvo a principios de año en la Universidad Paris 7, Paris-Diderot, disertando ante estudiantes franceses. Oh, I think it is a very good opportunity because it is the occasion to meet the teachers from here and we see also them when they come back in France and we can exchange our teaching and we can bring our expertise here and on the opposite, the expertise of the colleagues from Argentine can be brought to our students in France and this is also an opportunity maybe to develop collaborations so in a research point of view. Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra Universidad el viernes 1 de diciembre. En esta oportunidad contamos con la participación de las bandas Cromo Solar y Ofelia. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. La realidad es que estamos contentos, gracias por el espacio, por la invitación y nada, estamos acá presentando nuestro primer disco, se llama Parte 1 acá en la Universidad Jauretche, un gran lugar, hermoso y nada, no está nada más bueno y nada más confortable que venir a tocar a la localidad de Uno. Tocar siempre cerca de donde uno creció y se formó está buenísimo, uno que elige la carrera de músico que está todo el tiempo yendo para acá, para allá y va a diferentes localidades, siempre está bueno tocar acá con la localidad de estar cerca de sus seres queridos. Y a los chicos de Ofelia los conocí, es una banda de San Miguel ahora ellos les van a encontrar un poquito más, pero los conocí haciendo un laburo juntos en un estudio amigo. Cuando salió la invitación, más allá de que tenemos un viaje, ¿no? Dijimos sí, porque primero por la onda que Maxi nos dio una mano grabando y bueno, dijimos sí, vamos. Y justo charlamos en el camarino y dijimos que tenemos un lugar parecido pero es un teatro que es cultural que lo maneja la municipalidad, dijimos está bueno que estamos pensando en armar uno ahí invitarlos a ellos para que vayan allá y brindarle toda la onda como lo están brindando hoy ellos. Así que bueno, es música. Yo lo que hago es, la música no importa el viaje no importa la plata, no importa nada. Es hacer música que es lo que nos une acá a todos. ¡SUSCRÍBETE! ¡FOR200! ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video.